Una nueva convocatoria realiza el movimiento NOMAS AFP para este domingo en una marcha de carácter nacional. En Linares la hora de encuentro es a las 11 horas de este 16 de octubre en Plaza de Almas. El llamado es a que con nuestros nietos, hijos, abuelos, todos salgamos a decir lo que nos molesta que es el NOMAS AFP y un sistema nuevo, solidario, chipartito, reparto, porque están las condiciones, está el dinero suficiente. Tenemos un sistema de reparto en el país todavía instalado y por lo tanto no creemos esos malos augurios que dicen que este país se va a caer porque vamos a cambiar el sistema. Al contrario, creo que vamos a ser un país renovado después de toda esta situación de robo que hemos visto y malversaciones, incluso que los políticos no están haciendo la pega para los ciudadanos sino que están legislando para ellos y si no votan para nosotros en esta oportunidad, el próximo año no votaremos por ellos tampoco en sus campañas. La tarea central es fortalecer la presencia por las calles céntricas y confluir en un acto cultural donde se insistirá en exigir solución al problema de las bajas pensiones en el país. La preocupación mayor de esto en la jubilación es que hay una cantidad enorme de personas. Hay un 59% de las mujeres que están jubilando, que están bajo el nivel de pobreza y un 26% de los hombres que están en el mismo nivel, digamos, y esa es la preocupación. Las propuestas desde el gobierno por solo reformar el sistema y el informe de ganancias excesivas de las AFP motivaron con mayor fuerza el llamado a protestar para la eliminación de las administradoras de fondos de pensiones.